ok este sí lo es y más o menos nace en 1907 y allá esa parte que ustedes ven esos esos los postes esas pilonas son las del cable aéreo si lo ve que más o menos en abril del próximo año estará funcionando acá en la ciudad es el cable cambiará la historia de cali y de siloé por qué algo muy parecido a lo de medellín entonces este sitio que la ciudad le tiene mucho miedo se va a convertir en un espacio turístico ok vamos caminando por la zona comercial de siloé